Música Me has mirado ya, con tus ojos de amor, porque no me lo siento tan lejanos No pude resistir tu atentación, de tenerte conmigo aquí a mi lado Pero es que pasará un tiempo, donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo, donde yo voy a sufrirte Empieza la maldita espera, es donde yo voy a pensarte La espera nunca se termina, empieza a desesperarme No lejos estás de mí, nada sé de vos, no sé de vos Pero es que pasará un tiempo, donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo, donde yo voy a sufrirte Empieza la maldita espera, es donde yo voy a pensarte La espera no termina nunca, y empieza a desesperarme Pero es que pasará un tiempo, donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo, donde yo voy a sufrirte Y empieza la maldita espera, es donde yo voy a pensarte Y la espera no termina nunca, y empieza a desesperarme Y la espera no termina nunca, y empieza a desesperarme Y la espera no termina nunca, y empieza a desesperarme ¡Gracias!